¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte del proyecto del adaptador de circuitos integrados SMD a encapsulados de inserción, concretamente para el ZOIC de 8 pines al formato DIP. Esto nos puede ser sumamente útil para realizar algún reemplazo de integrado o bien hacer pruebas o ensayos con algún chip SMD. En el primer video les mostré cómo fue el proceso del diseño del PCB y cómo hacer el pedido para que vengan panelizados. Les dejo por aquí en las tarjetas dicho video. Les recuerdo que en la descripción tienen para descargar totalmente gratis el Gerber del proyecto para que puedan mandarlo a fabricar ustedes mismos. Si apoyo mi contenido les agradecería que dejaran su me gusta y compartieran este video. Eso me ayudaría un montón. Los circuitos impresos fueron fabricados por la empresa JLC-PCB. Simplemente ingresamos en su página web y subimos nuestro archivo Gerber, seleccionamos los parámetros y realizamos el pedido. Una vez aprobado podremos hacer un seguimiento del proceso de fabricación. Finalizada su manufactura solo resta esperar a que llegue a la puerta de nuestra casa el paquete con nuestras placas. Por cierto una novedad interesante es que han removido el costo extra por el color de la máscara antisoldante. Ahora podemos realizar el pedido de cualquier color disponible por solo 2 dólares. Además ofrecen hasta 20 dólares de descuento en el primer envío. Para más información visiten JLC-PCB, link abajo en la descripción. Como ven los paneles cuentan con varias unidades del mismo circuito impreso. Vamos a fraccionarlas haciendo una leve presión sobre los bordes debilitados por el 10-conning. Ahora tomaremos el circuito integrado que nos interesa adaptar, en mi caso utilizaré un humilde pero confiable 555. Con pulso y paciencia lo centramos en el PCB y procedemos a soldar uno de los pines en un extremo con soldador y estaño delgado de ser posible. Una vez fijados soldamos el pin del extremo opuesto para asegurar su correcta posición. Cuando haya quedado conforme con la ubicación del integrado respecto a los pasos soldamos todos los demás. Sencillo ¿verdad? Por último si la situación lo amerita soldamos las tiras de pines macho en la cara opuesta del PCB. También podemos soldar cables, alambres o lo que quieran conveniente para analizar las conexiones. Una vez soldado este es el resultado, un PCB super reducido que tiene el tamaño justo de un integrado TIP. Hagamos una pequeña prueba en protoboard montando este PCB y haciendo las conexiones típicas para hacer funcionar nuestro integrado. Podemos ver que responde a la perfección, sin duda es una opción super interesante para hacer ensayos con integrados SMD. Espero que este mini proyecto te haya gustado, si fue así háganmelo saber en los comentarios para traerle más contenido interesante. Si tienen dudas y sugerencias no duden en comentar, siempre tengo muy en cuenta sus peticiones y respondo todo. Por ahora esto es todo, por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les puedan interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente video.